El saldo de las lluvias que se presentaban el pasado fin de semana fue de 16 colonias inundadas en la zona metropolitana, árboles caídos y vehículos atrapados en el Boulevard Santiago, según lo reportado por Áreas de Protección Civil de San Luis Potosí. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, narró que durante el día sábado se tuvo la precipitación pluvial de mayores consecuencias, pues el agua subió más de 40 centímetros. Las colonias soledenses fueron las más afectadas, además de la parte norte de la capital. Efectivamente tuvimos dos días con lluvias, fue sábado y domingo, el día de más afectación fue el día sábado, tuvimos 16 colonias abnegadas, una de las partes yo creo que fue la zona oriente, mencionarte fue Polvorín, San Antonio, hogares ferrocarreleros, La Virgen fue donde estuvo un poquito más abnegado. Señaló que ninguna persona requirió ser evacuada, sin embargo, se ha solicitado a las municipalidades de la metrópoli realizar trabajos de limpieza en colectorios pluviales, bocas de tormenta, además de cuidar que los comercios no depositen sus desechos en vía pública. Por su parte, el director de Protección Civil en Soledad de Graciano Sánchez, reportó que la zona oriente del municipio fue la más perjudicada, así como el Boulevard Santiago. Tuvimos seis caídas de árboles, aquí en Rivera tuvimos dos, en la sierra tuvimos uno, en la colonia San Felipe tuvimos uno, en la avenida San Pedro tuvimos otro, la mayoría fueron retirados en el momento, puesto que estaban obstruyendo la vialidad. Acá no tienen carros, nos comentaba del Boulevard. Ya esto fue tarde-noche, sí, la unidad de protección civil, nosotros sacamos cuatro carros, primero sacamos a las personas porque sí había un riesgo, el nivel que traíamos del agua sobrepasaba el metro y con mucha fuerza. Con información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.